Vale, muchos lo pedisteis y aquí está, por fin en el canal, Death Stranding Director Cut y como podéis ver, sale aquí Norman Reedus, que está un poco raro últimamente, no sé qué le pasará así que sin más dilación vamos a empezar una nueva partidita para ver todas estas mecánicas que nos ofrece Hideo Kojima en este gran titulazo voy a jugar con teclado y ratón, más que nada porque con mando en principio no se puede, vale así que vamos a ver un poco de qué trata esta historia, tengo ganas de ver al bebé de conocer las mecánicas del juego y no hay que prejuzgar por las apariencias vale, vamos a esquipear esto, no es historia importante, no me quiero perder ni un susto de este juego ni un llanto, ni nada de lo que suceda en la historia que tiene pinta de ser espectacular, no? bueno, yo creo que voy a esquipear esto, son peces, no? nada más vale, aquí está Norman Reedus, como veis está un poquito de aquella manera, no? y nos levantamos, ya empezamos a tener likes y eso que no ha empezado el vídeo así que por cierto, podríais dejaros un buen like porque este juego lo merece se ve un poco oscuro pero imagino que es por la temática de terror, no? que tiene el comienzo de este gran videojuego vale, vamos a explicar, ah vale, con la E ya empezamos a recoger todas estas maletas, todo este equipaje que se ha dejado la peña, no? por cierto, no se ve una mierda, se ve un rayito de vez en cuando un poquito de rayito de luz, así que vamos a esquipear esta parte lo más rápido posible y bueno, está fuerte, no? el Norman Reedus sin más, no? se puede saltar, oh, let's go! como se nota que es la versión de los cortes del director, esto la versión original no estaba, no se podía saltar con tanto peso pero bueno, tenemos sexo, sexo escleto y pues nada, se está apareciendo el juego, no? una maravilla videojuegos increíbles, eso hay que reconocérselo al chaval bueno, estamos llegando al destino donde tenemos que llevar todos estos paquetes, que no son pocos algunos dirán, bueno, eso lo levanto yo, pues con el dedo me nique vale, nos dejan ahí un montón de me gustas así me gusta, participando en el canal 750 likes, solo por traer estos equipajes, no? vale, aquí, what? que hay que hacer? vale, cinemática, se viene cinemática de Hideo Kojima hay que mantener a la waifu a salvo, no? esto es el bebé esto que botas el bebé, puede ser bueno, tremendos saltos, no? que mete aquí Norman Reedus impresionante, increíble, espectacular madre mía, Norman Reedus no tiene estabilidad ninguna, eh? supongo que habrá que subir todas las stats, no? de nuestro querido Norman Reedus vale, ahora donde hay que ir? hostia, el siguiente destino está un poco lejos, no? pero de eso trata este videojuego, no? de encontrarse a sí mismo de explorar estas fantásticas montañas que para nada parecen creadas para la play 2, pero bueno espectacular la música siempre acompaña, es una gran banda sonora la que tiene este videogame y nada, disfrutar disfrutar de de la soledad de este camino impresionante, increíble y espectacular y a ver si encontramos más recursos, no? para nuestra aventura que sin duda tiene pinta de ser la mejor de de esta nueva generación de la playstation 7, no? en la que estamos la playstation 7 la xbox series fusión x madre mía estoy viendo hay un paquete vamos a ir vamos a ir porque hay que activar estas, eh? como se llama? estas torres de conexión para que el mundo se pueda volver a comunicar ya sabemos que estamos en en un mundo devastado e incomunicado pero bueno nosotros recopilamos aquí sin ningún tipo de problema por ahí veo el caminito que no parece estar tan lejos vamos pegando saltos bueno, igual no es rentable el ir pegando saltos pero bueno disfrutamos de ese mar no? se ve espectacular madre mía gráficamente es una locura este videojuego por ahora no estamos teniendo que parar a hacer pis una mecánica que ha revolucionado no? el mundo de los videogames ya sabéis todo lo que sea pararse a mear a cambiarse los zapatos todo eso es novedoso una maravilla quien no se lo había ocurrido antes es eso de cambiarse los zapatos o tener que mear claro te hinchas a monster en la base pues normal que te entren las ganitas de hacer pipi quisiera ver cómo está el tema de las físicas del agua dicen que es espectacular que te pueden atrapar los enemigos si te metes en cierto fango oscuro dangerous zone oh dios por dios Norman Reedus no llevas tanto peso oh dios bueno pues hemos perdido la misión no? no pasa nada porque Norman Reedus es inmortal apenas se puede chocar y caer vamos a meterle un poquito de speedrun así que yo creo que voy a hacer un cortecito aquí mágico de estos de la edición vale ya estamos de vuelta y menos mal que he tenido que hacer un parón gente porque con la música del juego madre mía me han dado ganas hasta de llorar y todo de la emoción es que que grande eres Kojima que grande que gran videojuego que has creado en serio quien diga que esto no es goti no tiene ni puta idea de videojuegos fijaros que espectáculo gráfico las montañas todo 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 se ve increíble espectacular así que espero que todos los que pedisteis Death Stranding pues estéis contentos en la mejor calidad gráfica que lo puedo subir está la gráfica a punto de explotar porque no sé si lo soporta bien el juego no estáis viendo tirones de FPS ni nada esto es una maravilla encima va fluidísimo los movimientos super realistas se nota que han utilizado pues eso no la las cámaras para captar los movimientos faciales y todo perfecto vamos a pillar este ítem ahí está esto luego imagino que que será para algo útil ¿no? bueno ya queda poco para llegar al destino así que a ver que nos cuenta Hideo Kojima en esta gran historia os recuerdo que tenemos que interconectar otra vez la humanidad porque está descomunicada o sea incomunicada mejor dicho misión completa vale bien 1200 likes los que va a tener este vídeo porque se ve espectacular vale tenemos que pillar más cositas esto ¿qué es? ah tenemos que ir dándole madre mía Hideo Kojima eres un genio tenemos que ir llevando el barril este como veis de una manera muy sencilla es que la jugabilidad es muy importante sobre todo en juegos de este estilo Hideo Kojima lo hace mejor que nadie ¿qué le vas a contar a Hideo Kojima que ha inventado el Metal Gear claro hay que llevarlo así en serio un maldito kilómetro a ver Kojima te has columpiado crack sí, sí que no es broma que hay que empujarlo bueno encima eso la dificultad añadida de jugar con el teclado no 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 la cortamos y la metemos en el director Kojima porque es un poco bastante complicado ¿no? imagino que tendré que subir por todo ese terraplén un kilómetro que se dice pronto a ver no me han rido ¿ustedes entras o qué? bueno como podéis ver la física del barril increíbles pero eso sí solo del barril madre mía como controla ¿eh? parezco maradona ahí toquecito toquecito que no te vayas barril tenemos que continuar tremendo gameplay oh dios y bueno esto es The Stranding ¿no? un juego donde te descubres a ti mismo una historia muy profunda y complicada a la vez también bastante dura y el gameplay muy entretenido ¿no? como podéis comprobar a ver no tenemos un menú donde me pueda enganchar esto oh no waifu ¿qué haces? que diga Norman Reedus Norman Reedus es Norman Reedus Norman Reedus interpretando a Norman Reedus por supuesto bueno esto es increíble espectacular a quien se lo cuente no se lo crea se va a querer comprar el juego vamos entre dos uno bueno vosotros ¿qué opináis? os estamos dando el vídeo lo estáis gozando poquito a poco yo creo que esto es imposible en fin madre mía Maradona pues nada lo vamos a dejar por aquí espero que la gente haya entendido que este vídeo es por los memes ¿no? porque obviamente no es Death Stranding ni mucho menos pero para que veáis que hay un montón de juegos que una vez más copian al original pero de una manera pues eso humorística y cuanto menos divertida así que Death Stranding no lo voy a jugar porque es muy largo ¿vale? muy largo y en mi opinión parte de estas de lo que es el 70% del juego inicial que hasta el propio creador del juego ha reconocido que es aburrido pues como comprendéis no lo voy a jugar pero bueno queda el meme ¿no? siempre para el canal así que espero que lo hayáis gozado espero que el vídeo llegue a 1200 likes como hemos llegado en las misiones de juego y nada cracks hasta la próxima ¡Gracias!